¿Podrá tomar Rusia la ciudad de Bakhmun en los próximos días o semanas? ¿Cómo anuncian desde el Kremlin? No lo sabemos. Miren, lo cierto es que para el 9 de mayo pasado, del año pasado, Rusia quería festejar la toma de Mariupol y no lo consiguió. Para este 9 de mayo quería festejar la caída y la toma de Bakhmun y tampoco lo consiguió. Es más, la inteligencia de los Estados Unidos asegura que unos 20.000 soldados rusos cayeron desde diciembre hasta ahora, muchos de ellos allí en Bakhmun. Las imágenes que estamos observando pertenecen a esos enfrentamientos sangrientos y todo hace prever que esto pueda seguir extendiéndose en el tiempo. Es más, hay quienes aseguran que esta batalla es más costosa desde el asalto de Irán a Basora hace 36 años. ¿Qué es lo que sucederá? Lo veremos en las próximas semanas. Pero hasta ahora no podemos avisorar que de un día para otro se tome por asalto o se termine con la toma de este territorio en pocas semanas, como dice Rusia. Lo que es seguro es que no podrán celebrar el 9 de mayo. Ustedes saben, una fecha clave para el ejército ruso que celebra la victoria del ejército de la ex-URSS sobre el ejército nazi, el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.